Bueno, vamos a explicar lo que es el tema del Rango El Rango, pues depende del dominio El Rango también se considera como una imagen O sea, son todos los resultados que te dan a sustituir el dominio en una función Por ejemplo, vamos a ver un Rango de una función constante La función constante es de esta forma F de X igual a Por ejemplo, vamos a poner que A sea 3 Pues, si tabularamos el dominio, serían todos los números reales Por ejemplo, 1, 2, 3 o menos 1 Y el Rango nos daría 3 Porque es el único valor que pueden tomar todos los dominios Si ya viéndolo representando en una gráfica Todo esto son el dominio O también llamados axisas, que son las X Y entonces, el Rango nos daría más o menos por acá Siempre sería 3, porque solo puede tomar un valor de 3 Por ejemplo, otro ejemplo de Rango sería en una función lineal Es de la forma F de X F de X igual a F de X más B Pues, este... Por ejemplo, pongamos F de X igual a 2X más 1 El dominio El dominio Como ya sabemos Es todo aquello número Que se puede sustituir en la función Y que no sea como resultado algo indeterminado Entonces, el dominio puede ser todos los números reales Y el Rango Son todos los valores Que cuando aplicamos el dominio Da como resultado el Rango O sea, por ejemplo, si tomáramos el 2 Sería 4, 5 Y si tomáramos el 3 Sería 7 Y así le corresponde 1 Bueno, su gráfica de la función lineal es así Una función lineal Tiene una pendiente Por ejemplo, acá vamos a poner de 2 a 5 Más o menos por acá Y de 3 a 7 Este sería su rango Y como se observa el rango Puede, acá es menos Y acá es más Se observa que el 12 viene desde menos infinito Hasta más infinito En pocas teorías son todos los números reales Vamos a explicar una función cuadrática Si te, por ejemplo, tengamos Esta función f de x Igual a x cuadrada Más 2x Más 1 Lo que hay que hacer Son Uno podemos aplicar El procedimiento De menos b Sobre 2a Otro es factorizar Esto Vamos a hacer el primer procedimiento De menos b Sería menos b Este es a, b y c Entonces menos b sería Sería 2 Menos 2 Sobre 2a Tomaría el número Da a es 1 Acá Entonces quedaría 2 Entonces esto sería Menos 1 Al este Al evaluarlo En esta función Nos quedaría Menos 1 al cuadrado Sería 1 Más Menos 2 Por menos 1 Sería menos 2 Entonces esto quedaría Menos 2 Más 1 Entonces Como acá se observa Este Cuando Lo Este Lo Sustituimos Nos da como resultado 1 más 1 2 Menos 2 Sería 0 Entonces ya sacamos La coordenada Que es Menos 1 0 Entonces la gráfica nos quedaría así Menos 1 0 Y entonces Esto sería así Como es positivo Esto Sería concava hacia arriba Entonces decimos que Que su 2 millones Son todos los números reales Porque No hay ningún Número que Lo hagan determinado Y el rango Sería Este Desde Menos Desde Menos 1 Que De Cero Como decir El rango sería De Cero Coma Infinito Pero Como Acá se Mira que También Puede Tomar El cero Entonces Sería Cerrado Y Eso es el rango Este Podemos también En otras Funciones También Se puede aplicar Esto Este Y es todo Gracias Gracias Gracias